. BUENO, POR AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO Y ESTAMOS LISTOS PARA RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOTO. CON ESTA CITA DEL ESCRITOR ESPAÑOL BENITO PÉREZ GALDÓZ, QUE DICE, LA VIDA SE NUTRE DE LA VIRTUD Y DEL PECADO, DE LO HERMOSO Y DE LO FEO. Y ASÍ ES. QUE PASEN LOS LITIGANTES. LO PEOR QUE LE PUEDE SUCEDER A UNA PERSONA ES QUE LE DESTRUYAN SU SUEÑO. NO HAY QUE BUSCAR CULPABLES, CADA UNA ES RESPONSABLE DE SU PROPIO DESTINO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. ROGELIO, USTED ES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO, DESCRÍBAME QUIÉN ES ROSANA, POR QUÉ LA DEMANDA Y QUE PIDE PARA RESOLVER EL CONFLICTO. BUENAS TARDES, DOCTORA, Y GRACIAS POR ESCUCHARME HOY. VENGO HOY A DEMANDARLE A ROXANA Y SU ORGANIZACIÓN 60.000 DÓLARES PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y DAÑOS PSICOLÓGICOS A MI ESPOSA. LA ORGANIZACIÓN HACEN UN CONCURSO DONDE TRANSFORMAN UNA PERSONA QUE, POR EJEMPLO, NO SE CONSIDERA BONITA, UNA PERSONA QUE TIENE, QUE PESA MUCHO, QUE TIENE POCO ESTIMO PERSONAL, QUE SE CONSIDERA FEA. O SEA, HACEN COMO MAKE-OVERS, LO QUE LOS AMERICANOS LE DICEN LOS MAKE-OVERS. CUANDO TE HACEN UN CAMBIO DE IMAGEN. EXACTO. BÁSICAMENTE. EXACTO. Y ENTONCES, LO QUE SUCEDIÓ, ME PERMITO CONTAR LA HISTORIA. POR FAVOR. ESTOY AQUÍ REPRESENTANDO A MI ESPOSA. ELA FUE LA QUE LE HICIERON EL DAÑO A ESTO, A ESTA GENTE. OK. EH, MI ESPOSA Y YO ESTAMOS, ESTAMOS CASADOS, TENEMOS MATRIMONI DE 10 AÑOS. MI MUJER NO SE CONSIDERA MUY BONITA. TIENE UN ESTIMA MUY BAJO DE ELLA MISMA. ENTONCES, HACE 3 AÑOS, RECIBIMOS UNA SOLIDACIÓN POR TEÉFONO, PARA UN CONCURSO. EL CONCURSO, BÁSICAMENTE, ES PARA BUSCAR 20 MUJERES Y HACER UN DESFILE Y BUSCAR LA MÁS FEA. LA MÁS FEA. LA MÁS FEA. LA MÁS FEA, LA MÁS GORDA, LA MÁS IMPERFECTA. OK. COMO SE IMAGINA, PARA MÍ ESO FUE UN INSULTO Y PARA CONSIDERARLO NI SIQUIERA. PERO HABÍAN MUCHAS PROMESAS, PROMESAS DE MARAVILLA, DE QUE IBA A SALIR FANTÁSTICO, QUE IBA A SER UNA BELLEZA DESPUÉS DE... PORQUE ERA BUSCAR LA MÁS FEA PARA DESPUÉS HACERLE UN CAMBIO DE IMAGEN. EXACTO, PARA HACER UN TRANSFORMER. OK. SÍ, EL MAKE UP, LO VAMOS A DECIR. OK. PASÓ EL TIEMPO, LO DISCUTIMOS Y AL CABO, VAMOS A DECIR, AL CABO EL AÑO... BUENO, PUES DECIDIMOS QUE VAMOS A HACERLO, VAMOS A TRATARLO. LA DESGRACIA DE LA VIDA, LA MUJER MÍA ES LA QUE GANA. ME IMAGÍNESE USTED. Y TE JURO QUE TENGO EL CORAZÓN ROTO... Y PERDÓNAME. ...POR LO QUE SUCEDIÓ. LOS PRÓXIMOS SEIS MESES, DOCTORA, FUE UNA PESADILLA. ¿POR QUÉ? CITAS. ELLA, EN PARTICULAR, ERA LA COORDINADORA. FUE TAN DIFÍCIL EL HORARIO, QUE MI MUJER TUVO QUE DEJAR EL TRABAJO. SO... O SEA QUE TE TOCÓ A TI MANTENER LA CASA SOLO. EXACTAMENTE. Y YO APOYÁNDOLO, PORQUE SI ES LO QUE ELLA QUIERE, PARA ESO ESTOY YO AHÍ. PARA SOPORTARLA. DOCTORA, TRES DÍAS YA HABÍAMOS DETERMINADO LA FECHA DE LA CIRUGÍA. AH, PORQUE CIRUGÍA PLÁSTICA INCLUIDA. ¿Sí? CIRUGÍA PLÁSTICA INCLUIDA. SÍ, CIRUGÍA, NO. LE IBAN A ARREGLAR LOS DIENTES, LE IBAN A QUITARLE... LA BARRIDA, TOMICOC... LA BARRIDA, LOS SENOS, TODO. NO, ESTO ERA... LO QUE LE IMPLANTARON FUE UNA MARAVILLA, UN SUEÑO, COMO SI FUERA CUALQUIERA MUJER. HABÍAMOS DETERMINADO LA FECHA QUE SE IBA A HACER LA CIRUGÍA. NOS LLAMARON. ELLA NOS LLAMÓ. FUIMOS A LA OFICINA. NOS PRESENTARON, AHÍ ESTABAN LOS DOCTORES, EL CIRUJANO, TODOS LOS PRINCIPALES, TODA LA GENTE PRINCIPAL, PARA DICIRLE A LA MUJER MÍA, A MI MARÍA, QUE LA HABÍAN RECHASADA, QUE HABÍAN CANCELADO LA OPERACIÓN PORQUE ERA MUY FEA. ESO NO ES ASÍ, DOCTORA. PORQUE NO TENÍA, PORQUE NO... PENSABAN QUE NO, QUE ERA IBA IMPOSIVO. TENÍA QUE NO HABÍA CIRUGÍA QUE LA AYUDARA. QUE NO HABÍA CIRUGÍA, QUE NO HABÍA MARAVILLA. ESO FUE LO QUE LE DIJERON. LO QUE LE DIJERON A ELLA. TRES DÍAS ANTES DE LA CIRUGÍA. TRES DÍAS ANTES DE LA CIRUGÍA. DESPUÉS DE TENERLA SEIS MESES MIRÁNDOLA. EN LA OFICINA, EN LA OFICINA, SE MOFARON DE ELLA, LA TRATARON COMO SI FUERA UNA INSIGNIFICANTE. YO ME VOLÉ, NATURALMENTE. ELLA SE QUEDÓ LLORANDO. Y, BUENO, LAMEDABLEMENTE ME SACARON, TUVIERON QUE SACAR LA POLICÍA. ELLA FUE LA QUE HIZO TODO ESTO. ELLOS NOS SOLICITARON POR TRES AÑOS LLAMÁNDOLA CONSTANTEMENTE, CONSTANTEMENTE. Y CUANDO LO VIERON, FÍGÚRATE, TENÍAN SU FEA, MI MARÍA. YA. ¿QUÉ TIENES AHÍ SOBRE TU PODIO? DOCTORA, TENGO VARIOS EJEMPLOS, EVIDENCIA. ACÉRQUEMOS. POR FAVOR. ESTO ES SOLAMENTE LA VISITA AL HOSPITAL PORQUE SUCEDIÓ ALGO TERRIBLE. ¿QUÉ SUCEDIÓ? ESTUVE TRABAJANDO, YO TENGO UNA TIENDA DE FLORES. RECIBÍ UNA LLAMADA, ERA MI ESPOSA. NO SÉ, TENÍA UN PRESENTIMIENTO, LA SENTÍA RARA POR TELÉFONO. ME HABLABA, COMO QUE SE QUEDABA DURMIDA. FUI CORRIENDO PARA LA CASA, SE HABÍA TOMADO UNA BOTELLA ENTERA DE PASTILLA. UN INTENTO DE SUICIDIO. SE TRATÓ DE MATAR, DOCTORA. LLAMÉ LA AMBULANCIA, LA POLICÍA, LA LLEVAMOS PARA EL HOSPITAL Y GRACIAS A DIO QUE SOBREVIVIÓ. OK. LO QUE TIENES DELANTE DE TI, ESO SOLAMENTE, ES LA VISITA NADA MÁS POR ESA EXPERIENCIA. YO SÉ, 16.070 DÓLARES POR LA VISITA AL CUARTO DE EMERGENCIA POR UN INTENTO DE SUICIDIO. PARA SALVARLE LA VIDA A LA FEA. PERFECTO. ESTA DESRACIADA. OK. MALDITA ES EL DÍA QUE ESTA MUJER NOS ENTRÓ EN LA VIDA, DOCTORA. OK. DEJAMOS HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, SI TIENES ALGO MÁS QUE AÑADIR, LO AÑADES Y ELLA RESPONDE A LA DEMANDA. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. Y A QUIÉN SE LE OCURRIÓ ESTA ORGANIZACIÓN? ENTRE VARIOS... ESTE INVENTO DE ELLA. Y GRACIAS A LA ORGANIZACIÓN, PUES, LOGRÉ MEJORAR MI IMAGEN. DE A LUCÍAS Y ANTES. CASO CERRADO. QUIZÁS SÍ, DOCTORA. PORQUE... YO NACÍ CON... CON UNOS PENSAMIENTOS, VERDAD. HAY COSAS... es so very accurate. its 6 books. j rund nine or so. this is first Rust Spectrov 굉장히